A ver, determine si las siguientes señales están definidas en potencia y o energía y calcule cuando corresponda su potencia y o su energía, ¿vale? Este y o lo ponen para confundir porque realmente es o solamente. Una señal no puede ser de potencia y de energía a la vez, ¿vale? Luego señales reales sí, ¿vale? Las señales reales evidentemente tienen las dos cosas, pero para facilitar las cosas, para ver qué es lo que sobresale, porque siempre sobresale una de otra, la energía de la potencia o la potencia de la energía, y aquí se hace más fácil, ¿vale? Pues se calcula la potencia y la energía, ¿vale? O la energía, perdona. Entonces, vamos con ello. Vamos a ver si estas dos señales son de potencia o de energía y vamos a calcular su potencia o su energía en caso del que sea potencia o energía, ¿vale? ¿Me entendéis? Vale, x1 vemos que es 3 más menos 1 elevado a n, ¿vale? Vale, yo lo primero que hago siempre, más o menos, es representarlo. 3 más menos 1 elevado a n siempre va a estar en función, siempre va a ser una función así. Va a estar en 0, va a estar en 4, luego va a estar en 2, luego va a estar en 4 o en 2, así, porque es una función discreta. No tiene un intervalo, tiene un periodo, evidentemente que es 1, ¿vale? Pero no tiene un intervalo concreto donde se pueda definir toda la función. Va de menos infinito a infinito, ¿vale? Entonces, si sabemos eso, lo primero que hago es calcular su potencia, ¿vale? Intentar calcular su potencia, que su potencia nos da 0 o una cosa rara, vamos a calcular su energía y entonces veremos a ver si es de energía, ¿vale? Pero siempre, si no tiene un intervalo establecido, primero calculamos su potencia, ¿vale? Voy a borrar para que veamos el cálculo de la potencia. Vale, ahora, la potencia, en este caso, ¿qué sería? Al ser una función discreta, va a ser un sumatorio, ¿vale? Vale, un sumatorio, pero primero hay que poner algo importante. Es 1 partido del periodo, ¿vale? Por el sumatorio, cuando n vale 0, por ejemplo, hasta el periodo. ¿Y de qué? De la función x1 de n, el valor absoluto al cuadrado, ¿vale? Eso es la potencia, esta fórmula os la tendréis que aprender de memoria, es muy fácil, ¿vale? Es 1 partido del periodo, básicamente es la energía que es esto entre el periodo, ¿vale? Bueno, pues en este caso calculamos el periodo, vamos a calcular el periodo. El periodo, os he dicho que es 1, ¿no? Estábamos aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, ¿vale? El periodo es, vale, el periodo es 2. En este caso, claro, aquí he puesto una t, esto es error mío porque estamos en tiempo discreto, ¿ok? En tiempo discreto no es t, ¿vale? Lo puedes poner como te dé la gana, pero normalmente vamos a seguir estas reglas. n y n, y aquí lo he puesto mal. Encima del sumatorio lo he puesto mal, es n menos 1, ¿vale? Entonces, el periodo, ¿qué es? ¿Dónde se repite la función? Aquí vale 4, aquí vale 2, aquí vale 4, aquí vale 2, cuando se repite vale de 0 hasta 2, ¿vale? Entonces el periodo realmente es 2. Ahora, el sumatorio lo tenemos que hacer hasta n menos 1, ¿ok? Entonces hacemos 1 partido de 2 por el sumatorio de n igual a 0 hasta 1 de x1 al cuadrado, ¿vale? Que sería 3 más menos 1 elevado a n, bueno, lo ponemos como x1 al cuadrado de momento, ¿vale? Ahora, el sumatorio, vamos a hacer el sumatorio, cuando n vale 0, ¿cuánto vale la función? Pues 3 más menos 1 elevado a 0, que es 1, 3 más 1, 4, ¿vale? Nos da 4, entonces lo podemos ir poniendo, ¿vale? Vamos a poner 1 medio por el primer valor que nos ha dado 4 y ahora hay que elevarlo al cuadrado, ¿ok? Y ahora más, porque es un sumatorio, más el último número, hasta 1. 1, cuando vale 1, es menos 1 elevado a 1, que es menos 1, 3 menos 1 vale 2. Vamos 2 al cuadrado y ya estaría. Esto sería lo que vale la potencia, ¿vale? Si lo calculamos, nos queda 4 al cuadrado, 16, más 2 al cuadrado, 4, 16 más 4, 20, partido de 2, 10. 10 vatios, porque la potencia se mide en vatios, ¿vale? Y esta es la potencia de la señal 1, vamos a ponerlo como potencia 1, ¿vale? Nos ha dado un número exacto. Entonces, x1 es de potencia. Está definida en potencia. Si nos hubiera dado 0, podríamos decir que, podríamos calcular la energía, en el caso de que la energía nos diese un valor concreto, podríamos decir que esa función es de energía, ¿vale? Vamos con la siguiente, x2. 2 elevado a n por un intervalo, aquí sí, ¿vale? Vamos a representarla para que veáis cómo se representa. Nos dice que es 2 elevado a n y que está en este intervalo. De 0 hasta, supuestamente 5, si fuera en tipo continuo. Pero en este caso estamos en tipo discreto. Así que, el 1 de un e de u de n con el 1 de u de n menos 5 se restan, ¿vale? Se restan ahí. Entonces, nos queda hasta el valor anterior a 5, que es 4, ¿vale? Entonces, representamos 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Hasta el 4, desde el 0. Ahora, 2 elevado a 0, 1, ¿vale? 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 3, o sea, 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, tal. ¿Vale? Es como una parábola. ¿Vale? Es... No una parábola, es una función exponencial hacia arriba, ¿ok? Vemos que está definida en intervalo. Entonces, vamos a calcular su energía. Como está definida en un intervalo, calculamos su energía. ¿Su energía cómo es? La energía, vamos a poner de 2, de la señal 2, es el sumatorio, cuando n vale 0, ¿vale? Desde el primer valor hasta el último valor, hasta que n vale 4. De x2, valor absoluto elevado al cuadrado, ¿ok? Vale, ahora vamos a ver. Cuando n vale 0, ¿cuánto vale la función? 2 elevado a 0, 1, ¿vale? Lo voy a poner así entre paréntesis. 1 al cuadrado, que es 1, más. Cuando n vale 1, 2 elevado a 1, 2. 2 al cuadrado, 4. Más. Cuando n vale 2, 2 al... 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, ¿vale? Cuidado con las operaciones. 3, cuando vale 3, 2 elevado a 3, 8. 8 al cuadrado, 64. Y nos queda el último, que es 2 elevado a 4, 16, elevado al cuadrado, 256. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esta es la operación. Como nos va a dar un valor definido, pues se puede decir que esta función, x2, está definida en energía, ¿vale? Y 256 más 64, pues nos queda 320, justo, ¿no? Sí, 320, 336, 341, ¿vale? Creo que da eso. Ahora, ¿con qué unidades estamos en energía? La energía se mide en julios, ¿ok? Y este es el resultado final de energía 2. Y por lo tanto, x2 está definida en energía. Perfecto. Pues ya estaría. Gracias.